La tarde es una sombrilla y la barra está loca Súbitas estatuas de peluche, águilas reales, greñudos valientes entre el amarillo que desborda Son los chivas que llegan a cuentagotas ¿Quién va a ganar hoy? A la América 2-0 Cuerpo y alma que sulfura, es el canto que se funde entre el olor a tíner, sudor y pasión de la barra americanista América, yo te llevo en el corazón Todo por ver rodando una pelota, enmascarados unidos por un solo color Aunque algunos se ponen una playera sobre la otra, uno nunca sabe quién será el ganador al final La trompeta llora a la espera, el balón es la cabeza y la tierra Tiene memoria de viejas glorias Batata, zague, venga que la banda está loca Se avienta, baila, gesticula, lleva el escudo en el pecho, tatuado en la espalda Es la nación amarilla de vuelta a la azteca Es que la tarde es una sombrilla con globos de estrellas surcremas Es día de clásico, puro odio, puro amor